Hola gente, muy bienvenidos a OmegaGames87, bienvenidos nuevamente a Need for Speed Carbon Y seguimos en... bueno, seguimos en nuestra carrera para convertirnos en el dueño del... No sé ni cómo se llama la ciudad, pero bueno, convertirnos en dueños de... La zona, por decirlo así, de la ciudad, por decirlo, vamos a decirlo de esa manera Bueno, ya vimos primeros momentos, primeros tutoriales de cómo era el sistema de juego Que teníamos un equipo, que podíamos contratar hasta tres personas Que esas personas de a uno nos van a ayudar en las carreras Ya sea como, bueno, bloqueando, como buscando el camino más corto O dándonos un impulso a través del rebufo, como le dicen Y lograr, bueno, hacernos un nombre y ganarle a los bosses o a los dueños O mejor dicho, a los líderes de cada grupo Para obtener, ir ganando terreno Bueno, acá estamos en la selección, en lo que sería nuestro primer principal Punto Gracias por estar del otro lado Y seguimos jugando Ahora sí Tenemos varias cosas para ver Desde, bueno, desde el mapa, el mundo del mapa Donde podemos ir viendo el terreno que conquistamos Las secciones Y a través de los colores Sabemos, bueno, y a través de Arriba a la derecha, ahí uno dice Zone Heat 2 Según las zonas En la dificultad, digamos Ahora estamos en Zona Heat 1 Sería Tenemos tres carreras Esto sería una cosa Free roam Lo que significa es Te sueltan Podés ir por todos lados A pasear por todo el mapa Customization Car Select Y Crew En Car Select Es básicamente nuestro garage También Y vamos eligiendo los autos que tenemos En Customization Obviamente podemos empezar a tunear el vehículo Desde One Performance Transmisión, motor, suspensión Nitro Cubierta Frenos Turbo Lo que es Auto Sculpt Bueno Lo que dice es que podés fabricar tu propia parte De una manera muy particular Donde uno O sea, vos por ejemplo Agarrás el capó Le pones una base Y esa base la podés modificar Para que Te guste como vos lo querés ¿No? O sea Suponiendo que elegimos este stack Y yo quiero el Auto Sculpt El Auto Sculpt Lo que me permite es por ejemplo Esas tomas de aire que se agregaron Hacerlas de una manera más personificada O bueno Etcétera ¿No? Ya lo veremos en su momento Aftermarket Esto no tengo ni idea que es Ah Bueno Ya lo tenemos para elegir Tenemos Ben A ver Stock Ah Tiene un coste Así que No sé si ponérselo Pero bueno Esto ¿Qué es? Ah Sí Todo lo que sería Cosas visuales Con cubiertas Ah Tenemos Cubiertas Ya tenemos Para elegir 20 pulgadas Una preciosura Bueno Eso lo veré después Visuals Obviamente Pintura Vinilos Pintura de las ruedas Pintura O sea Polarizado Los vidrios Y la altura De ride Hate Ah Que tan planchado Obviamente Físicamente Mientras más Más planchado va Más agarre Tiene ¿No? Pero más resistencia También Al viento Buah No sé si Empezar con alguna Carrerita Como para Mostrárselas Y bueno Ver qué onda ¿No? Pero ya que está Podemos customizar El auto un poquito Y ver Qué talco Bueno Ahora sí gente Ya tenemos El auto tuñado Vamos a ir Al shopping cart Space ¿Lo podemos pagar? Sí Perfecto Vamos a Comprar todo Y ya tenemos Bastante Nos quedamos en pelotas Básicamente Cash 2400 Y no completamos Nada todavía Así que bueno Pero le pusimos Un poquito de onda Al auto Así que ahora Vamos al mapa Y vamos a hacer Momento Tenemos tres tipos De circuitos Para hacer Tenemos un Speed trap Que no sé qué es Un race type Carrera común Son dos laps Y tenemos Un sprint No sé el sprint Y vamos directamente Bueno acá dice que Abajo dice que Según el tipo De miembro De acompañante Que tengamos Nos da diferentes Bonus Pero es la primera Carrera gente Así que vamos a hacer Todo lo posible Para salir primero Como unos campeones Y si no Bueno Qué va a ser Vamos Quiero Quiero Quemar cubiertas Vamos Quiero que va eso Vamos Nada que ver Al Liliano Con los autos No tenemos nitro Tenemos una goma Todavía Así que Tenemos que hacer Nuestro mejor esfuerzo Vamos Vamos Ahí va Neville A tope Vamos a A cancelarlo No sirve todavía Él tendría que estar Adelante de ese De ese objetivo Ahí lo activo Bloquea el paso Y ahí paso yo Esa sería la idea Pero si está por atrás Nuestro Ni conviene O sea es una técnica De Una táctica De Carrera obviamente No sé si quedo parado Y no comina Los míos Los míos Hay que pegarse atrás Ahí está Bien Y ahora Ahí está el modo Este Activa 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 Vamos Perfecto Ven eso es lo que hace Bloquea Lo saca del camino Etcétera Muchachos A ver Ahora déjenme pasar El bullet time Lo que hace es Cuando hay una curva complicada Y nos tratamos por ir a la goma Es como que tenemos tiempo Como para Tenemos tiempo Como para Acomodarnos Dios No sé como cuesta tanto hablar Vamos vamos Vos quédate atrás Las primeras son facilitas Esas Si perdemos acá Que hijo de su madre Las primeras son fáciles Después se complica Como siempre Que desbloqueamos Body kits Package one Ok Perfecto Y First blood No sé que será Todavía no sé bien Cómo voy a armar El let's play Oh Yakuza Típico No puede faltar I heard you were back in town Now I want to hear you're gone Andá andá comer sushi No me molestes Bushido Bushido Es el clan Bushido Creo que este fraco se llama Kenshi Bueno Nikki Free roam Bueno acá nos explica que es el free roam Dice es una buena manera para que To get know the cruise Para que vayamos conociendo a las bandas que hay en la zona Y bueno Y hacer algún que otro lío con la policía Puedes entrar en cualquier carrera que encuentres Mientras Bueno en toda la ciudad Podemos seguir haciendo eso Mientras vas por ahí Puedes ser percibido por la policía O ser Como se dice Cuando alguien Retado a un duelo Por decirlo así En algunas que otras carreras rivales Si entras en ese territorio Bueno básicamente lo que nos permite todo esto es Este Puntos ¿No? No das puntos No se porque no instalé la versión en inglés En español Carajo Bueno no vemos loco Obviamente tenemos un mapa Que no se con cual Con AM entramos Y podemos ver que hay Lo podemos ver por colores Por territorios Y ya tenemos la primera Podemos hacer viaje rápido desde acá ¿No? O podemos ir hasta la zona Actuar GPS Bueno Podemos ir viajando Vamos ir viajando Bueno como le digo El freno de mano no es Nada útil Por lo menos para mi ahora Vamos a dar una vuelta por la ciudad A ver acá a la izquierda Mason District Control Reyes Kings Vamos a acercarnos a esa flecha Que es el evento Calculo yo Y una vez que llegamos No tengo ni idea Creo que con Enter Si Si Con Enter Entramos al evento O con acción No se cual será Vamos locos eh Cuando Bueno Tienes el perfect launch Te da puntos Todo te da puntos Básicamente Acá tenemos que ganar Si o si Es una carrera Y como Como es lo que va Aconteciendo Que juegos como Need for Speed De un día para otro Empezó a hacer Ediciones cada vez más Mediocres Como que tuvo Un punto Increíble Lo que fue Lo que fue Underground 1 y 2 Most Wanted Y después Carbon creo que fue Uno de los últimos En tener éxito Éxito por decirlo así Después tuvo cosas Muy aburridas Como por ejemplo ¿Vale? Uno que Corríamos carreras En Y casa No se que Era muy aburrido Undercover Lo tengo ahí Que también lo voy a subir Cuando lo puedo hacer andar Más que nada Como para Lo empecé a jugar Y me pareció Que estaba bueno Sobre todo Porque era otro tipo De temáticas Por el tema De la historia De fondo Así que bueno Te juro que Si todavía Vamos a tener Algún que otro Need for Speed En el canal No se si los últimos Porque obviamente No se si me van a funcionar Por el hardware Que empecé Pero ¿Qué vamos a hacer? No se puede todo en la vida ¿No? Se puede buscar Y conseguir Pero cuesta Pero nunca decaigan Siempre para adelante Como nosotros ahora Estamos en un tiempo ideal Y Nashville ahí Que nos sigue Nos sigue de cerca Aunque yo me acabo de pasar El guacho Pero podemos activar Que se quede atrás Que encierra Que me hicieron No se si Creo que si cualquiera De nuestro grupo Cae primero Es como si hubiéramos Ganado nosotros Básicamente es así Pero bueno Estamos cerca ya Así que Si quieren Dejenme en los comentarios Por que que rejuego a ustedes A ver que les parece Y ganamos Que nave loco Perfecto La música es genial Como todo Ni for speed Bueno Ya hemos Hemos desbloqueado Nuestra primera zona Por decirlo así Ese color Significa que somos Nosotros los dueños Los dueños O los líderes Del terreno Probablemente Nosotros tenemos Que buscar cosas De nuestro nivel Porque si no Nos va a complicar Bastante A ver Vamos al mapa Podemos ir Podemos ir A Vamos a ir Justamente A nuestra Ah no No solo a una casa Segura Era como una venta De vehículos Si Acá venden autos No nos alcanza Nada Así que Uff Chrysler 300 No me alcanza Para nada Así que Chau Igual calculo Que algunos Que otro vehículo Te lo van a ir regalando Así que No me caliento Por nada Pero quiero ir a La safe house Ahí está Acá Está bueno Está bueno el viaje Rápido Porque si no Hay que comerse Todo el viaje Bueno Que va a ser A lo A lo que es el Let's play Es más cómodo Esto Pero bueno Vamos a customization Quería agregarle Ya que tenemos El performance No Si De frenos Vamos a ponerle Street package Y después bueno Acá Hay marcas No creo que cambie nada A ver Performance info Bueno Si agregamos Más freno atrás Podemos hacer más drifts Y más adelante No sé qué onda Pero No sé si Esto cambia algo Brembo Son muy buenos Se utilizan En Formula 1 Así que Vamos a usarlos Perfecto Aunque nos gastamos Toda la plata con eso O no Bueno no sé Otra cosa no hay Ah Si transmisión Bien Street package Perfecto Y bueno Acá tenemos Más velocidad O aceleración Esto Calculo que se puede Modificar en cualquier momento Pero No sé Las marcas No tengo ni idea Vamos a dejarlo En balanceado Y a ver ¿Qué tenemos Hasta acá? 10.000 Vale Vamos con esto Creo que estamos bien Por ahora Volvamos al mapa Vamos a terminar La carrera esta Que está acá Así ya tenemos Una buena parte Del territorio Vamos loco Empezamos con el culo ¿Qué pasó? ¿Por qué me apareció esto? Vamos Soy yo Perdón Apreté no sé Qué carajos Esté ahí Están los De bullido Que nos están Luchando las pelotas Ah Este es como Sí Tenemos que pasar Por los Es como Un checkpoint Uh 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 Loco Podríamos haber ido Derecho Que nave Pero es por velocidad Hay que pasar A máxima velocidad Lo más posible Hay que acumular Velocidad Etcétera ¿No? Ahora estamos Uno Por ejemplo Básicamente No hay que frenar Estamos Cuarto Uh 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 Vamos Estamos cerca Uh 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 I love that sound Yo Let's do that again Man Rápido Bien Vamos a pasar Una puta madre Ven Ahí tenemos Un buen uso Del Del Bullet Time Son rápidos los guachos Vamos primero Pero sin embargo No podemos terminar Cuarto Una cagada Vamos a tener que hacer la vuelta Ah Ganamos You finished first Ah mira No sabía Perfecto gente Ahí vamos viendo Cómo cambian El territorio Según Cómo se va Modificando ¿No? Todo El mapa Esto se hace un nivel 4 Por ejemplo No es nada fácil Estar por acá Pero bueno Teníamos A ver Vamos Que toque Vamos al mapa Save house Porque quería Customization Visuals Performance Ya lo habíamos puesto En Shine no Acá Suspensión No Ah Ya tenemos Nitro Y Perfecto Cubiertas Obviamente Y Nitro Lo vamos a activar Obviamente Da lo mismo La marca En realidad Creo que son Son como No sé No sé que sirve Son Cosas A ver Ok Volvamos a ver World Son Hit Ah Ya tenemos Desbloqueado Niveles 2 8 kilómetros 5 Vamos a hacer Esta Vamos 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 A tope Tenemos Nitro Ahora Otra vez Aprete lo que no Tiene que apretar Vamos 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 Bueno El Nitro Se recupera Solo Así que Tendríamos que preocupar Mucho Por eso Al principio Bueno No controlo Porque digamos El bullet time Este Vamos 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 Pero me bloqueaste Mi hermano Gracias Gracias Thank you A ver A ver Se conviene Más Desacelerar Un poquito Que Usar Tanto Freno Y que se Vamos Vamos Perfecto Hijo de puta Rapidísimo Que boludo Vamos La pantalla se mueve tanto Que no hubiera la mierda Derecho Derecho Vamos por la mitad Recién Bien 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 Hay que sacar distancia Metros Metros Tengo un par de lags Medio raros Ahí Pero no sé Por qué será Buenísimo Vamos ¿Qué pasa? Bien, 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 bien. Cuánto hace? Un 20% falta. Vamos. Tío, compañero. Tampoco, carajo, vamos. No, 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 no. Estoy en eso, capo. Vamos. 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 Bien, 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 bien. Vamos. 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 1Megagames87. Un abrazo grande. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.